Ante las denuncias que hicieran algunos vecinos respecto a la maleza acumulada en el canal Pongochongo, el presidente de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Chiclín Pongochongo, Alberto García, nos comentó que viene articulando con el gobierno local en los trabajos de prevención en ciertos puntos críticos de la jurisdicción de Santiago de Cao. Nos hemos llegado hasta la Comisión del Subsector Hidráulico Chiclín Pongochongo, precisamente con el presidente Alberto García, para que nos informe sobre el canal Pongochongo, que se encontraba algunos tramos con maleza y era la preocupación, ya que se están registrando lluvias y esto podría darse continuamente y las aguas, pues, como se dice, son una amenaza cuando encuentran maleza a su paso. Sí, ante todo, muy buenas tardes. Sí, ese tema del canal Pongochongo, ya de varios meses anteriores le hemos tenido ya, digamos, programado para su limpieza, sino que es un poco complicado porque al ladito hay áreas verdes y algunos moradores han construido una especie de sombrillas, así unos palos han puesto ahí. Entonces, estamos en coordinación con el alcalde para que se deje libre, ¿no?, el bordo, el espacio para que la máquina pueda hacer su trabajo libremente, ¿no? ¿La limpieza va a ser en toda su extensión? Va a ser en toda su extensión, solamente faltan estos, de repente, cuatro o cinco cuadras, nada más que está revestido de cemento y por el resto la Pongochongo ya está limpia todo, todo. ¿Se está trabajando articuladamente con la municipalidad, presidente? Así es, yo doy gracias públicamente a la municipalidad de Santiago de Estado, que lo preside el señor Santiago Serna, nos está apoyando con el petróleo, nos ha apoyado y, bueno, estamos en coordinación con la municipalidad, también con las empresas, ¿no?, y algunos buenos vecinos que a veces nos apoyan de repente con una lata de petróleo, ¿no? ¿Cuál es el apoyo por parte de la Junta de Usuarios? La Junta de Usuarios, señor, es cierto, después de tanto reclamo nos ha mandado la máquina, pero la máquina seca, el petróleo lo estamos poniendo nosotros a través de las gestiones que estamos haciendo con la municipalidad. ¿Le está apoyando con la maquinaria y el operador? ¿Quién? La Junta. Sí, el operador lo está poniendo la Junta, en una parte también nos ha apoyado, pero muy poco, pero bueno, ya algo es algo y el petróleo mayormente lo estamos poniendo nosotros en coordinación con la municipalidad, vuelvo a repetirlo, ¿no? ¿Por parte de la municipalidad provincial están recibiendo apoyo? Sí, en una oportunidad sí hemos recibido una máquina que se limpió dos, tres sectores y, bueno, no pudo estar más tiempo porque lo necesitaban para el río, ¿no? ¿Y cómo vienen ya interviniendo otros puntos donde también es de mucha peligrosidad ante la avenida de las aguas? Sí, por ejemplo, en el sector Tupamaro y Chiquitoy ya se limpió todo ese canal que está cerca al pueblo, ¿no? Y, bueno, estamos esperando que seque el sedimento, ¿no? Digamos, el diamante que hemos sacado para luego extraerlo, ¿no? En el sector, presidente, hemos podido registrar que hay viviendas muy pegadas a este canal. Desgraciadamente, ya en reiteradas oportunidades, le hemos dicho públicamente, le hemos pedido públicamente a la gente que tome conciencia y le hemos pedido también al alcalde como municipalidad que notifique y que haga ver que se respeten los bordes de camino de vigilancia. Presidente, usted da fe que se está trabajando en la prueba. Además, Alberto García nos refirió que han avanzado en un 80% en la limpieza de los principales canales de riego, considerados como puntos críticos ante posibles desbordes. No, sí, estamos, si hablamos en porcentaje, estamos en más de un 80% que hemos avanzado. Sí, señor, gracias a los hermanos usuarios que de una u otra forma colaboran con nosotros, los señores también que se han anotado para trabajar, bien, ¿no? Estamos bastante agradecidos de todo ello, ¿no? Muy bien, algo más que quisiera agregar, presidente, ya estamos para a pocos días a día de cerrar el año y estamos ya con este fenómeno del niño costero que viene, pues, causando mucha preocupación en toda la provincia. Desgraciadamente la preocupación, digamos, se produce cuando nosotros, los mismos moradores, nosotros, todos, incluidos hasta nosotros, mi persona, son un poco dejados, porque si fuéramos, si otro tipo de, o sea, si fuéramos como la persona que prevemos los desastres, nos preocuparíamos todos, todos, por tener nuestras acequias, nuestros votadores limpios. Entonces no hubiera tanto problema. En estos momentos, presidente, el río es una amenaza. Sí, cierto, por ejemplo, ahorita está en 10 metros, ayer está en 3 metros cúbicos, hoy ya está en 10. Y aún no vemos la descolmatación en todo lo que es las márgenes. Ayer en la tarde hemos tenido una reunión con Ola en su manique y le hemos dicho que tiene que ser la descolmatación cuanto antes, pero ellos dicen que no, que de acuerdo a su panorama y trabajo y todo ello, de repente la descolmatación se está haciendo desde enero, febrero, ¿no? Lo cual algo es... Cuando las aguas ya están en sí. Exactamente, ¿no? Pero en fin, estamos ahí luchándole, haciéndole entender, ¿no? Que sea cuanto antes. Pero todo es un proceso, ¿no? Desgraciadamente, muy tarde, porque era que empiece Ola a trabajar muchos meses antes, porque ahorita se nos viene la huella. Sí, sí, sí.